Bueno mi gente, llegando acá, Tachira, hermanos, colmenares algo impuntuales, ya han pasado como 10 minutos del primer tiempo, pero ya vamos entrando al estadio. Bueno mi gente, de fondo los cánticos de la avalancha sur, aquí entrando a Pueblo Nuevo, partido importante para seguir peleando por los cuatro mejores y optar un cupo a la Libertadores. Bueno mi gente, ya instalados acá en la grada, para ver Tachira, hermanos, colmenares. Ambiente fenomenal, pese a ver poco público. Está la avalancha sur con toda la huya. Vamos, vamos, Tachira. Centro de la. Vamos, situación de peligro amigos. Carabobo empató, necesitamos la victoria. Y que la Guayra no gane para meternos en los cuatro mejores. Vamos, vamos, Tachira. Vamos, vamos, pégale. Vamos, Tachira. Buena, buena. Hágalo. Hágalo, hágalo. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Uy, guaputa, no jodas, en el ángel. Qué bien, qué bien. Remate, remate, ¿cómo viene? Dele. Dele. Centro. No quiere entrar, Dios. Vamos. Hágalo, hágalo. La parada es buena, pero eso tiene que ser gol. Se vino el agua. Ay, Dios. Bueno, amigos, gol de hermanos Colmenares. Esto lo complica todo, pero fue un golazo a la escuadra. Bueno, mi gente, vamos a comenzar el segundo tiempo y vamos por el empate y la historia, Tachira. Vamos, 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 vamos. ¡Táquale! Tensión porque se dieron los cambios. Tensión porque se dieron los cambios. ¡Vamos, ¿qué puede hacer? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tachira! ¡Vamos! ¡Sale campeón! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, que sea el del empate! ¡Aquí la directa! ¡Aquí la directa! ¡Aquí la directa! ¡Ahí puede estar el segundo! ¡Puede estar el... ahí, salvamos! Pégale Pégale, pégale Vamos, pégale bien al arco Un semi-corner Pégale, pégale, pégale como viene Y téngase la contra Roja, cerrilla Roja, creo Roja Roja para Táchira y liquidado Nos quedan seis minutos de vida Pégale 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 ¡No! 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 ¡Termínenlo, árbitro! ¿Ya para qué? ¡Termínenlo! ¡No! ¡Termínenlo! ¡Ya está! ¡Termínenlo! ¡Claro que es la última! ¡No! la gente que estamos tristes, nos cogieron a media hora lo hacían